El deporte llegó hasta División de Páramo. Un año más el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón organizó las distritales. En esta ocasión el arranque oficial del calendario le correspondió a la comunidad de División de Páramo. Aquí hubo de todo. Fútbol mixto entre menores de 12 años en un partido que tuvo grandes emociones y por supuesto muchos goles. El duelo lo ganó el equipo de Los Ángeles de Páramo 5 por 1 contra División. En diciembre deben ir a representar al distrito Páramo al polideportivo. Ahí van a llegar 11 equipos y entre todos se va a sacar el campeón del cantón. Entonces pasan los gemelos. Durante el duelo hubo momentos curiosos de esas cosas que suelen pasar en las zonas rurales y donde no puede faltar la invasión de cancha por algún perro. Los padres de familia que le dan órdenes a sus hijos para que jueguen mejor. Algunos incluso se escucharon más que el propio técnico y por supuesto la comida. Y como la intención era que todos jugaran, el duelo terminó disputándose con casi 14 jugadores por equipo. Al final los menores disfrutaron de un buen duelo y salieron más que satisfechos por la actividad. Bien. Bien. A usted lo vimos corriendo bastante ahí, ¿verdad? ¿Le gustó así participar hoy? Y por eso ya ganaron, ¿verdad? ¿Qué le pareció el partido también hoy? Bien. ¿Cómo lo vio contra la escuela aquí de División? Bien. ¿Complicado? No. ¿Lo ganaron fácil hoy? Ajá, bonito. ¿Complicado o fácil? Fácil. Sí, lo ganaron fácil hoy. Sí. Ahora que hay que entrenar bastante para ir en diciembre al polideportivo. Y ahí sí, tenemos que entrenar bastante porque si no perdemos. Bueno, yo pienso que ha sido algo muy bonito, algo muy importante porque es fomentar el fútbol en los chiquitos, que es algo importantísimo para el cantón y para las digitales ni hablar. Lastimosamente, pues como mencionaban Orlando Jiménez, esperaban más equipos, pero bueno, al menos darle el reconocimiento a ustedes dos que sí vinieron. Sí, 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 es lastimoso que no participamos bastante porque este es el futuro del cantón, el futuro de nosotros ya, yo pienso que se debería fomentar un poquito más esto para que en otra vengamos más. Es un vacilón esto, yo lo veo es un vacilón. En el comité cantonal resaltan este tipo de actividades que fomenta el deporte en las comunidades más lejanas al centro de Pérez Celedón. La intención de los Juegos Digitales precisamente es brindar la oportunidad a los niños, a las damas, a los jóvenes, de participar en fútbol, en la parte deportiva, también a las señoras en lo que son postres y comidas, a los niños en pintura, niños y niñas pintura, en karaoke para aquellos que les gusta cantar, en fin, son diferentes actividades en el caso de hoy. Acá lamentablemente, sí, sí, no, porque solo llegaron dos equipos, pero a veces no es la cantidad sino la calidad. Bastante divertido el partidito y no sé si ustedes se dieron cuenta, eran como 14 contra 14, ¿verdad? Para la comunidad es muy importante contar con este acercamiento de parte de las autoridades deportivas. Para la comunidad y la asociación en general representa algo muy bonito, ya que es la primera vez que la tenemos en el sector alto, digamos, sector carretera, entonces para nosotros es un privilegio y una oportunidad también de organizar una actividad bonita, que no siempre la podemos tener, con el apoyo del comité cantonal y la verdad es que es una muy bonita oportunidad, o sea, nos sentimos agradecidos con la oportunidad que nos han dado por organizar esta vela distrital. Durante las distritales también hubo juegos femeninos, masculinos y ventas de comidas. Las próximas distritales serán el 23 y 24 de abril en Cañas Blancas de Barú.